paradójico gobierno crítico de bambol pasa factura por el buen año cafetero el director de planeación nacional alexander lópez saco pecho y pasó factura porque durante el segundo trimestre de 24 la producción de copa en colombia en razón los 3.032 millones de sacos para hojas cafeteras un atinado comentarista económico le envió el siguiente mensaje a esta sección el director de planeación nacional alexander lópez saco pecho y pasó factura porque durante el segundo trimestre de 2024 la producción de café en colombia alcanzó los 3.032 millones de sacos lo que representa un incremento 30,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2023 bajo nuestro gobierno el acumulado de la producción en los últimos 12 meses ascendió a 12,2 millones de sacos un 13,8 por ciento más que en el mismo periodo de 2023 o este es un logro que corresponde más a la federación de cafeteros con cuyo inherente germán va amor el gobierno ha estado en abierta contravía desde su proceso de elección y luego durante su gestión porque el gobierno cobra ahora como logro propio el buen año cafetero pero sigue haciéndole zancadilla a vamos al punto de tratar de saltarse la institucionalidad de la pkp esa es la pregunta la verdad es que 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 la